La edición número 86 de la Copa del Rey de Rugby se ha celebrado aquí en Madrid, en el Central de la Complutense, en un duelo inédito hasta la fecha que ha enfrentado a Barcelona y Alcobendas y que finalmente el equipo blaurana ha acabado perdiendo. Ya son 35 años sin conseguir una Copa del Rey y de esta forma pierde la oportunidad de haber conseguido su Copa del Rey número 17. El Central de la Complutense se abarrotó de aficionados al rugby para presenciar este duelo inédito. Seguidores de todas partes de Madrid y también procedentes de Barcelona acabaron viendo cómo el equipo culé perdió la oportunidad de lograr su 17ª Copa del Rey. Bueno, yo creo que no han tenido, bueno, se han dormido en un momento en el partido y lo hemos aprovechado, pero bueno, al final han sido pacientes y lo han demostrado en la última melea bajo los palos. Nada, felicitarlos y nos queda una semana más para ver qué pasa. Tras una primera mitad algo estancada, la segunda revolucionó el encuentro, donde los ensayos comenzaron a sucederse en ambos equipos. Un jugador clave en la puntuación de los blaurana fue el capitán, Bautista Gómez. Unos 10-12 minutos defendiendo, no vino ninguna para nuestro lado, yo creo que hay que analizar eso. Bueno, nada, cabeza arriba y siempre hay revancha. El final fue agónico. Los últimos minutos del choque fueron un amaur constante muy cerca de la línea de gol del Barcelona. Fue mejor de lo que podía llegar a ser, ¿no? Ellos venían con más fichajes, gente supuestamente más buena e igualmente el partido estuvo muy igualado y fue bonito. Los jugadores culés no fueron capaces de resistir y los madrileños lograron el ensayo y anotaron el posterior bateo, suficiente para remontar el encuentro y hacer historia en su palmarés. Desde Madrid, en la final de la Copa del Rey de Rugby, para H10, Samuel Jurado.